Hola y vamos a ver cómo activar y desactivar el modo no molestar en Poco M5S Lo podemos hacer en la aplicación ajustes, pues entramos, buscamos la pestaña sonido y vibración, bajamos y encontramos toda la parte de no molestar Primera pestaña que vemos es la que sirve para activar o desactivar no molestar, pues pulsamos el botón a la derecha para activarlo o pulsamos otra vez para desactivar el modo no molestar Además podemos activarlo o desactivarlo rápidamente en panel de control Deslizamos hacia abajo dos veces la barra de estado para entrar en panel de control y aquí buscamos el icono de la luna, que significa no molestar, pues aquí está Pulsamos para activar, pulsamos para desactivar, sujetamos el icono para volver a ajustes de sonido y vibración para ver más ajustes e informaciones sobre no molestar Aquí también podemos encontrar la programación sobre la que vamos a hablar un poquito más en otro vídeo de nuestro canal Por ahora, muchas gracias por ver este tutorial